¡Parece ser que Julián Figueroa se acaba de volver torero! Así es, tal cual me estás escuchando. Julián Figueroa está poniendo unos cuernotototes, tamaño impresionante. Dicen por ahí que cuando el río suena es porque agua lleva. Y cada día surgen más y más rumores que aseguran que el matrimonio entre el hijo de Joan Sebastián, Julián Figueroa con Irme Garza Tuñol, se encuentra en un hilito súper delicado. Este matrimonio está en la cuerda floja y parece ser que todo indica que es gracias a la hija de Ninel Conde. Según lo que mencionó el periódico Tribuna, esta pareja tiene algunos contratiempos por cuestiones económicas, pero la gota que derramó el vaso fue una supuesta infidelidad de Julián Figueroa con Sofía Telch. A través de la página de Instagram del usuario Chamonique, la tercera en discordia de este matrimonio es Sofía Telch, hija de Ninel Conde y el también actor Ari Telch. Todo parece indicar que este triángulo amoroso lo inició, la media hermana de Julián. Supuestamente Johanna Marcellia Figueroa fue quien le presentó a Sofía Telch, al joven Julián Figueroa. Según lo que publicaron a través de diferentes medios de comunicación, ambos se empezaron a seguir en Instagram. Claro, esto no tiene absolutamente nada de malo, tanto Julián como Sofía tienen miles y miles de seguidores, pero la cosa es que al parecer Sofía y Julián se han estado viendo a escondidas en varias ocasiones y se asegura que ambos están muy, muy interesados el uno al otro. Según lo que escribió Chamonique en esta publicación, la actriz y cantante Ninel Conde ya se enteró de esta relación y esta que no aguanta las canas verdes que le salieron, por esta relación que por supuesto no aprueba. Su sentir llegó a tanto que al parecer Ninel Conde está planeando en llevarse a Sofía Telch a Texas para poder alejarla por completo de Julián. Sofía tan solo tiene 24 años de edad, está en la flor de la juventud, pero ella ya es mayor de edad, tanto aquí en México como en Estados Unidos, por lo que ella en realidad puede hacer lo que se le venga en gana. Aún así se dijo que Ninel Conde está totalmente dispuesta a separarlos, llegando a tal grado de hablar con Maribel Guardia, madre de Julián, para ponerle un alto total a esta relación. Vale la pena mencionar que hace años atrás Ninel Conde comenzó una relación amorosa con José Manuel Figueroa, hermano de Julián Figueroa. En su momento se dijo que este cantante todo el tiempo tenía agarrada a Ninel Conde, que era muy posesivo. ¿Será por eso que Ninel Conde sabe bien cómo es la familia y no quiere que su hijita Sofía Telch corra la misma suerte que ella? Mientras sean peras, sean manzanas y estamos en pleno mercado. Sofía Telch ha sido súper prudente con todas y cada una de sus publicaciones en Instagram. La última publicación que ella realizó ya tiene más de 5 días. En esta, la joven de 24 años está promocionando una marca de bikinis. En esta fotografía podemos ver que el primer comentario obviamente iba a ser de Ninel Conde. Ella le dijo que se veía hermosa, que era una preciosa. Pero el comentario que se llevó el tope de likes. ¿Y qué más llamó la atención? Fue el de la media hermana de Julián Figueroa. Parece ser que Sofía Telch ya tiene una muy buena relación con toda la familia. ¿Será que algo saben que nosotros no? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.